Muy buenas, estoy a te enseñar cómo cambiar de club en Planet Fitness. Lo primero que tendrás que hacer, como nos sale aquí, que es una información de la página oficial de Planet Fitness, es que hay dos maneras de hacerlo. Por una parte, podemos iniciar sesión en nuestra cuenta en línea, es decir, entrar dentro de planetfitness.com, como vemos aquí arriba todos en un botón que pone inscríbete, nos inscribiríamos y buscaríamos una opción de cambiar el club. En el caso de que no nos salga esta opción, lo que tendremos que hacer será ir a nuestro club local, en el que estemos apuntados ahora, iríamos a la persona encargada, a un encargado, y le preguntaríamos cómo hacemos para cambiar el club, y le diríamos que queremos cambiar el club y el nombre del club al cual queremos cambiar. A partir de ahí, él nos dará la información y nos irá el paso a paso a hacer para poder cambiar de club correctamente en Planet Fitness.